Y finalmente llegó la Honor Pad X9 y vamos a hacer un unboxing juntos, pero no solo un unboxing sino también unas primeras impresiones Y lo vamos a poner a prueba en algunos juegos pesados, así que no te voy a esperar más, e iniciamos rápidamente con este video Y finalmente aquí tenemos la Honor Pad X9, ya está en el canal, vamos a hacer un unboxing súper rápido Pero antes vamos a ver algunas de las características más resaltantes Y son por ejemplo, aquí ustedes lo pueden ver, que tiene una pantalla de 11.5 pulgadas, es en resolución 2K Y Full View Display, eso significa que no tiene muchos marcos, vamos a ver si es cierto Tiene sonido envolvente con 6 parlantes, una memoria súper amplia, un cuerpo de metal, creo que es en aluminio Y por aquí podemos ver que cuenta con el Snapdragon 685, construido en 6 nanómetros Android 13 y una batería de 7250 mAh Estas son las características más resaltantes de la tablet de Xiaomi, la Honor Pad X9 Así que vamos a hacer un unboxing súper rápido Y tan pronto como abrimos vamos a darnos cuenta que aquí ya nos viene la tablet en sí, la Pad Y vamos a abrir rápidamente la tablet, por aquí podemos ver, se ve súper interesante Vamos a ver por la parte de atrás y por aquí dice Honor Y la construcción de la cámara está bastante bonita, pareciera que hay dos cámaras pero solamente hay una Vamos a prenderla rápidamente y vamos a dejar la tablet por aquí a un costado de un momento Ahí está prendida, ustedes lo pueden ver Y hay algunas aplicaciones y juegos precargados para que podamos sacar provecho a la tablet Vamos a poner a prueba el Genshin Impact, el Gambao, ahora en este unboxing súper rápido Pero antes terminemos con este unboxing ¿Qué más viene por aquí? Vamos a ver esta cajita de por acá Y por acá vendría una llavecita pero vamos a ver si realmente el cuerpo tiene para añadir una llavecita Al parecer no, por eso no hay nada por aquí Abrimos esta cajita por aquí, por aquí hay manuales y garantías Muy bien Y también tenemos el cable para la carga de este dispositivo Aquí está el cable USB tipo A a USB tipo C Ponemos nuevamente esto por aquí, cerramos y lo dejamos nuevamente aquí Y ahora vamos a ver qué más viene por aquí en este otro compartimento Y viene el cargador, ahí ustedes lo pueden ver Es un cargador de 10W, wow súper pequeño Y ya en la review vamos a ver qué tal va la carga, cuánto demora Así que pendientes ahí a la review Recuerden que la batería es de 7250 Y ahora sí vamos rápidamente a la tablet Por aquí como ustedes pueden ver ya tenemos la tablet Vamos a ver también las características aquí en el dispositivo Y como ustedes pueden ver es la Honor Pad X9 Viene con Magic OS 7.1 Y la versión de Android, Android 13 Procesador Snapdragon 685 Por aquí podemos ver que cuenta con una RAM de 4 GB Más 3 GB extras de la Honor RAM Turbo El almacenamiento decía que era amplio Y es de 128 de almacenamiento Ahí está con su parche de seguridad al mes de abril del 2024 Fecha en que estoy grabando este video Muy bien, está súper actualizado No viene con lo último de Magic OS De todas maneras recordemos que el sistema operativo de Honor O la capa de personalización es bastante fluida En la cajita venía un compartimento para que pueda ir la llavecita de las tarjetas SIM Pero lamentablemente por ningún lado viene para añadir una tarjeta SIM Lo que sí viene y es bastante interesante chicos Voy a intentar mostrar Aquí ustedes pueden ver en la parte de abajo vienen altavoces Y también por aquí en la parte de este costado Y también por aquí en la parte del otro costado Y suman un total de 6 altavoces 2 en este lado, 2 por aquí y 2 más en la parte inferior Un total de 6 altavoces Que ahora vamos a ver que tal suena Aquí está el video y vamos a subir todo el volumen Y ahora vamos a ir rápidamente al Genshin Impact Para que ustedes puedan ver que tal va también este juego Y si es capaz de levantarlo Por lo general en el Snapdragon 685 siempre han levantado Genshin Impact En realidad nunca con las gráficas más altas Pero de todas maneras da una función bastante jugable Así que vamos a ver que tal va en la Honor Pad X9 Vamos a empezar el juego Ya está cargado Recuerden que este juego es de más de 25 GB Prácticamente 30 GB Y siempre se tiene que estar descargando Cada vez que necesitamos hacer estas pruebas Pero de todas maneras ahí pueden ver que ha abierto bastante rápido el juego Y vamos a ver que tal va Así que vamos por aquí a buscar algo de acción Por aquí hay alguien Y ahí ustedes pueden ver la calidad de gráficos Creo que va bastante bien Por aquí empezamos, jugamos Y se ve bastante bien Chicos, ahí ustedes pueden notar No hay caída de frames No hay bugs No hay lags Creo que está yendo súper bien Por aquí seguimos jugando Siento que va bastante bien Se puede jugar súper bien Ah, por aquí me congelaron Y vamos a destruirlo La calidad de gráficos va relativamente bien Si bien es cierto, no es lo último En general como pueden ver va bastante bien El Denshin Impact Vamos a buscar en qué tipo de calidad de gráficos está Por aquí vamos a ver Y vamos a gráficos Aquí está Ustedes pueden ver la calidad de gráficos Por lo general va a aparecer en media O en baja, baja, baja Fotogramas por segundo 30 Ahí está Ustedes lo pueden ver bastante bien Lo voy a acercar a la cámara Para que vean Y se den cuenta Que en estos gráficos Es que lo está levantando La calidad está en fluido Casi a la mitad Sin embargo, siento que es bastante jugable Ahí está chicos Este es el Denshin Impact En la Honor Pad X9 Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete En un botoncito aquí debajo O por aquí en el costado Y si tienes alguna otra pregunta De la Honor Pad X9 Te estoy leyendo en los comentarios Comenzan hasta la próxima Recuerda Soy Fuerza Bala Chao chao